Alucinante. Olvidó, como ya es usual, que él es el presidente de Colombia con la obligación de unir al país, de trabajar por todos los colombianos y no de ser un factor de división. Columna de Ricardo Villavece. El pasado fin de semana ocurrió algo muy viciente acerca de la compleja situación que enfrenta Colombia con este gobierno. El presidente Petro llevaba semanas convocando a sus seguidores para una reunión en la Universidad Nacional, denominada Asamblea Nacional Popular, que, por diversas razones, no se habían realizado. Finalmente, el pasado 14 de septiembre, reunió a sus seguidores y pronunció el discurso que es verdaderamente alucinante. Olvidó, como ya es usual, que él es el presidente de Colombia con la obligación de unir al país, de trabajar por todos los colombianos y no de ser un factor de división. Sin límites en su retórica, actuó como el agitador que disfruta ser, atacando sin restricción a instituciones y personas de toda índole, presentándose como la víctima de una conspiración de mil cabezas. Son se acordó de que era presidente para indicar que había instruido a las Fuerzas Armadas y a la policía a no actuar contra los ciudadanos que protestan, sin importar lo que hicieran. Incluso, los invitó a protestar como lo hicieron en 2021, paralizando el país en tiempo que fuera necesario. Les decía a sus hinchas que ya había pasado el tiempo de las manifestaciones de una tarde, que era la hora de un mes de paro o dos meses si era necesario. Como hemos visto en varias ocasiones, Petro se considera un producto del denominado estallido social y por ello, en salsa, las acciones ya no solo de protestas sino de aquellas verdaderamente delincuenciales de la llamada primera línea. Su discurso, sin embargo, giró principalmente en torno a su obsesión de los últimos meses, lo que él denomina el golpe blando que, según él, ellos, sin precisar quiénes son, quieren darle. En lugar de centrarse en estos fantasmas, debería preocuparse por los errores graves cometidos durante su campaña y están siendo probados con argumentos sólidos y que indicarían que se violaron los topes de financiación permitidos por la ley. Aunque el Consejo Nacional Electoral no puede destruir al presidente, sus decisiones pueden llevar el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Su gerente de campaña también es responsable y podría enfrentar sanciones. En lugar de reconocer sus errores, Petro ha creado una cortina de humo alrededor del supuesto golpe blando y más recientemente ha empezado a construir la narrativa de que existe un complot para atentar contra su vida. Aunque esto podría ser producto de su imaginación, no se puede desestimar y los organismos de inteligencia deben garantizar su seguridad. Sin embargo, lo más probable es que se trate de otra distracción, ya que las pruebas en contra de su campaña parecen contundentes y será difícil que le damos las consecuencias. Todo indica que Petro tendrá que dedicar gran parte de la energía de lo que resta a su gobierno a defenderse, desperdiciando valioso tiempo para avanzar en los verdaderos retos que tiene el país. Lo lamentable es el daño que se le está haciendo a Colombia, además con una administración pública tan deficiente y una ideología estatizante y anacrónica. Tanto de Petro como de muchos de sus funcionarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!